Música 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 Bueno, nada Simplemente venía a recordarles esta película La trama es muy atrapante Y bueno, muchas gracias Música Música Imagínense Que hay una pecera En la cual Hay cuatro peces Pero además Hay una pecera aparte En la cual hay un pez que está atado solo Por lo tanto El no puede moverse Ni interactuar Entonces, mi pregunta es la siguiente ¿Qué peces Están disfrutando de total libertad? Exacto Los que no están en la pecera Sino en el mar Pero les puedo asegurar que al menos cuatro de ellos Si creen que están viendo total libertad Al igual que los peces de la historia Nosotros somos seres capaces de llegar a vivir en cadena perpetua Sin darnos cuenta Sin darnos cuenta Ya que la prisión en la que estamos Solamente hay barrotes mentales Debido a que el mayor nivel de seguridad existente Es en el cual todos nos creemos libres Y por eso Nunca nos rebelaremos contra lo que nos esclaviza Nos creemos tan libres Por el simple hecho de tener la posibilidad De ir a un colegio El 11 de agosto Entrar a un cuarto a solas Agarrar la boleta que queramos Y depositarla en una urna Si, señores Esa es la libertad que nos vendieron Y nosotros compramos Yo voté igual, eh Es que imaginaste un 31 de diciembre Sentado vos Con toda tu familia Y no poder putear todos juntos a los políticos O no, viejo Calton Bollet Tiene que haber a quien culpar durante estos 4 años De todos nuestros fracasos económicos, personales y demás Eduardo Baliano lo dijo en una frase Si votar sirviera de algo Ya estaría prohibido ¿Saben por qué tanto Argentina Como la mayoría de los países No tienen un político honesto? Porque los humanos Odiamos La honestidad Y si no me creen ¿Por qué cada vez que se postura un presidente Solamente habla mal del gobierno anterior Y dice alguna boludez que habría que modificar y... ¡Chabón! ¡Terminamos exactamente igual que siempre! Un político honesto Me diría que para crecer En vez de mirar tanta tele Y perder el tiempo en cosas insignificantes Deberíamos leer Y educarnos Pero ahora Seamos honestos con nosotros mismos ¿Quién lo votaría? ¡Sí! Tengo 17 años Y estuve más tiempo vivo Que vivir Sumergí gran parte de mi vida bajo un sistema Y no en una pecera Pero igual Delimitado que en ella Y para escapar Me di cuenta que las mejores respuestas Fueron mis preguntas Ya que como dijo el señor Sabiondo El ignorante afirma El sabio duda Y reflexiona Mi ignorancia Fue creer lo que me quisieron hacer creer Que mi vida Iba a ser una constante rutina Que se iba a basar en ir a un colegio durante 12 años 7, 8 horas promedio Para después Estudiar una carrera Y luego Morirme en mi empleo tradicional Y para que después Venga Frank Kafka A decirme Dormir Despertar Dormir Despertar Que vida miserable Gama Y es que si Como nos vamos a hacer miserables Si dormimos Despertamos Nos bañamos Vamos al trabajo 8 a 10 horas Volvemos Comemos Dormimos Despertamos Vamos al trabajo 8 a 10 horas Volvemos Comemos Y así Durante toda nuestra vida Dándonos como resultado final Que termina siendo que la esclavitud Nunca se abolió Solamente Que se amplió Para incluir todos los colores Recuerden Que a los esclavos Nunca Se les paga lo suficiente Para que se liberen Sino lo justo y necesario Para que sobrevivan Y regresen Para que encima Después venga el Gil de Frankie Roosevelt A decirte tanto a vos como a mí Que una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios Sin embargo No existe una máquina Capaz de hacer el trabajo Un hombre extraordinario Te invito a que te preguntes unos segundos Y te respondas a vos mismo ¿Qué tiene diferente tu día de hoy Con el de hace una semana? O quizás Con el de hace un mes? O quizás Con el de hace un año? Una vez escuché Que lo que nos hace diferente a nosotros De otros seres vivos Es que somos capaces De darle un sentido o propósito a nuestra vida Pero ser capaces No asegura que lo logremos Lo aclaro Porque muchas veces solemos confundir conceptos Como que el estar vivo Es lo mismo que vivir Yo conozco gente que murió hace años Y aún así Siguen caminando y comiendo Pero tranquilos De esta muerte somos capaces de resucitar todos No solo Jesús Pero hay una condición Y es estar dispuestos A desaprender todo lo aprendido Ya que como dijo Aristóteles La verdadera sabiduría Está en reconocer la propia ignorancia Sin embargo Pocos lo van a lograr Y otros El día de mañana Tristemente Sigan a sí mismos Yo era capaz Pero bueno Acudamos al primer principio de la sabiduría Dudar Y mi duda Es la siguiente Vivimos en un mundo limitado O cabezas limitadas Lo bueno Es que yo ya me lo respondí Y como buen compañero Le voy a pasar la respuesta Del examen de la vida Vivimos en cabezas Limitadas Lo malo Es que la profe es media jodida Y nos puso una segunda pregunta Que es ¿Y cómo rompo esos límites? Pero Tranqui También tengo la respuesta Pero Es media larga Fijate si tenés ganas de hacerla o no No Te la comiendo El primer paso Es reconocer que somos esclavos Ver los barrotes Ya que como voy a entender antes No se puede desatar un nudo Sin saber cómo está hecho El segundo paso Es entender Y saber controlar el miedo Si buscamos en Google ¿Qué significa este concepto? Encontraremos Sensación De percepción De peligro Real O imaginario Nuestro cerebro Nuestro cerebro No entiende de sus utilesas Entiende de hechos Modula acciones Y traduce reacciones Siguiendo unos códigos muy precisos Si nos reímos Nuestro cerebro cree que estamos contentos Por lo tanto Reacciona segregando endorfinas en nuestro organismo Para hacernos creer a nosotros mismos que estamos felices Si por el contrario Lloramos Nuestro cerebro interpreta que estamos tristes O preocupados Y que hace Disminuye la producción de adrenalina en nuestro cuerpo Volviéndonos a hacernos creer Que es verdadero Por lo tanto Lo que nuestro cerebro No es capaz de hacer Es distinguir Si el sentimiento de tristeza o felicidad Que le estamos transmitiendo a nosotros Por nuestro llanto o sonrisa Es real O es ficticio Por lo tanto Me veo tan obligado a hacerte esta pregunta Y es que ¿Qué O quién Te limita a pensar en grande Más que vos mismo? Para llegar a lo verdadero Antes Hay que expulsar los miedos Y el tercer paso Es tirar esto Que es verdad No te mata Pero también es verdad Que no te deja vivir Y quería informarte Que si te cuesta levantarte Es porque no tenés un propósito No tenés una razón por la que vivir Y muchas veces Es por no animarte a hacer algo nuevo o distinto Si un hombre No se sacrifica por sus ideas O no valen nada estas O no vale nada el hombre El cuerpo humano Es el carruaje El yo Quien lo conduce Las riendas Los pensamientos Y los caballos Los sentimientos Nuestra lucha Es encontrar el modo correcto De manejar el carruaje Ya que la verdadera libertad Está en ser dueños De nuestra propia vida Bernard Shaw dijo El hombre razonable Se adapta al mundo El hombre irracional Adapta al mundo para sí Por lo tanto Todo el progreso Depende de los hombres irracionales Muchos de los problemas Que te impiden realizar cosas No lo lográs resolver Por el simple hecho De no sentarte en una silla Hacer eso arduo Tedioso Y aburrido Que algunos que saben Un poquitito nomás Lo llaman pensar Y créeme Que esto No lo vas a escuchar De ningún lado Porque ni a la religión Ni a la política Ni al arte Ni a las instituciones Ni a las autoridades Ni a nadie Ni a nadie Ni a nadie Le conviene que vos pienses Busquen Dar a su existencia Un contenido sentimental Emocional Intelectual Lleren su vida de esos Momentos Vínculos Relaciones Que no sé cómo describir con palabras Pero estoy seguro Que al igual que yo Lo sentís Te pido que hagas tanto quilombo Que el día de mañana Cuando te mueras Ojalá que nadie Sea capaz De describir quién eras Qué hiciste Y cómo pensabas con algún concepto existente Y que decir que eras libre Quede chico Y ahora La responsabilidad es tuya Si querés llegar a tu casa Y realmente tomarte un tiempo Para reflexionar a solas Y ver Si vas a vivir O solamente vas a estar vivo Estoy seguro que con todo esto que te dije Vas a salir con motivación Pero más que eso Prefiero que salgas con convicción Porque la primera Mañana cuando te levantes La perdés La segunda Te puede durar toda la vida Y para finalizar Para finalizar Recuerden dos cosas Primero Que las respuestas Muchas veces Están en las preguntas Segundo Que la diferencia Entre la persona Que sos hoy Y la que querés ser mañana Es tan solo la información Y una más Que se me ocurrió ahora Y me gusta No confundan cosas La liberación Es una condición externa La libertad Es una condición interna ¿Y cuál es tu pecera? Muchas gracias ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.